No tiene nada que decir en la ciudad de las dos sesiones, ¿qué hace la policía? ¿Tú conocías a esa persona? ¿Qué tipo de sustancia no te utilizaste para eso? ¿Qué tipo de sustancia no te utilizaste para eso? Ella se encontraba en el parqueo de un centro comercial ubicado en la salida Anagua, aquí en San Francisco de Macorís. Un hecho ha ocurrido el día 16 del presente mes, con lo que en el día de ayer nuestros agentes se trasladaron a la ciudad de Santiago, donde allí resultó detenida una persona ocupándose el vehículo en el cual se transportaba él y dos personas más para cometer el hecho. El detenido es el nombrado Miguel Ángel Lora, de 31 años, que decide en el sector Los Cibulitos de la ciudad de Santiago. De acuerdo al reporte policial, este fue apresado por nuestros agentes, mientras conducía el carro Maca Toyota Corolla de color dorado, propiedad de su padre, quien al ser cuestionado con relación al caso, este admite haber participado en el hecho junto a unos tales 14 y la maestra, y que según él, esto le pagaron la suma de 3 mil pesos para que lo trasladaran a esta ciudad, a buscar una yipeta y cuando llegaron, donde estaba la yipeta, la cual era conducida por una señora, se desmontó la tal maestra y se montó con la señora y al llegar al estadio, la desmontaron y se dirigieron a la ciudad de Santiago, dejando este al tal 14, pero que desde ese día no ha tenido más contacto con ellos. En cuanto al detenido, también está siendo investigado con relación a otros casos.